Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de aquí en mi canal de YouTube. Oigan, ya estamos en julio y julio viene con journaling, journal. Y oigan, bueno, ya me estaba cogiendo un poquito la tarde, pero es que he estado haciendo demasiadas cosas últimamente, concursos y varias cositas que, bueno, me ha tenido un poquito alejada. Y les cuento que, bueno, esta fue la que compré cuando estuve en Toronto, que ya se las había mostrado. Acá está la mía. Oigan, vamos a compararlas de por sí. Es como el mismo tamaño, miren. Solo que esta es como redonda acá. Y un poquito más larga, también es un poquito más ancha. Es como la diferencia, está más larga y la otra es más ancha. Y que está en la textura. Acá es como diferente, está como lisita. Y bueno, la cuestión es que me quedan estas hojas. Así que estaba pensando como dejar esta, lo que me queda de esta, para hacer como agradecimiento, como para simplemente escribir. Y lo voy terminando de acá. Porque le cuento la que compré este año para hacer eso, que se las mostré. Que compré primero una blanca y luego compré una de Mickey. Como que ese papel no me ha tramado mucho, que la verdad casi no he escrito. Así que creo que voy a hacer eso. Voy a dejar esta para terminar de escribir. Y voy a iniciar esta porque igual me gusta. Pero acá les voy a hacer un paréntesis. Y es que estoy emocionada porque se viene otro proyecto nuevo. Que tiene que ver con journaling y todo eso. Así que pues eso me tenía como que indecisa en dónde lo iba a hacer. Pero también quiero utilizar esta porque la verdad también me gustó. Y pues me la compré pues para mí. Así que esta, pues vamos a llevarla como para hacer journaling. Y bueno, si hay cambios más adelante que ustedes, espero me estén entendiendo las clases que les estoy dando. Pues lo haremos. Pero bueno, vamos a estrenarla. Porque igual pues van a dejarla acá abandonada. Así que bueno, vamos a iniciar. Este sería como de mitad de año. Vamos a hacer julio como de aquí para allá. Entonces quiero como colocarle un título lindo. Vamos a ver como que me invento. Pensaba hacerlo como tipo grande. Bueno, si fuera en inglés sería en July. Podría hacerlo grande. Ah, sería ser... Simplemente podría ser una buena opción. O Julio. Bueno, la diferencia es una sola letra. Así que voy a empezar a pegar como estos papelitos que tengo varios. Vamos a pegarlos como algo así. Me imagino yo. Ay, me gusta, me gusta. A ver cómo nos queda. Ay, tan chale que es estrenar su aderno. Es demasiado divertido, la verdad. Demasiado divertido. Y esto que no sale. Y al final de la mente, este es el mejor pegante que hay. O sea, yo he probado diferentes Pegastip. Y este es como... No, y es que uno pregunta. Y uno va y consigue otra marca. Pero uno dice, ¿ahí tiene Pegastip? O sea, así sea otra marca. No sé si me hago entender. O sea, como que ellos pegaron la forma del colbón así. Que uno le dice ya como el Pegastip. Ay, me gusta. Vean esto. ¿Qué tal se ve? Y ahora vamos a ver si le coloco algún sticker. Una washi take. Saben que mi favorita es esta café. Así que vamos a colocarle esta washi. Entonces simplemente la agregamos en algún pedazo de la decoración. Oye, ya se me está acabando. Y el julio lo podemos colocar con papel adhesivo. O también con papel como craft. Como de este estilo. Entonces vamos a ver cuál consigo. Y o también podría ser con un papelito blanco normal en opalina. Bueno, conseguí esta tarjetica. Que es como café. Entonces necesito hacer la letra y recortar. Porque ahí como que lo voy a tapar todo. Y voy a utilizar este de Sharpie. El que les mostré que es como base vinilo. Para que se resalte. Pensaba en negro. Pero no viene negro de ellos. Entonces vamos a utilizar este. Y vamos a escribir acá julio. Por ejemplo, ahí miren que corté. Y es como decir lo que quería darle a la L. Que corté ahí la continuidad de. La parte como del brush. Y yo creo que sí me va a dar opción. O cortarle un poquito. Acá abajo. Para que no quede como tan largo. Así. Me gusta. No sé si dejarlo recto. O cortar las esquinitas. Más que se ve como chévere. Voy a dejar que se seque. Y listo. Bueno, ya la vamos a pegar. Y ahí podemos reforzar también con una washi. Quería pegar como una washi tape. Pero también podemos colocarle de pronto. Algún sticker que tengamos. Ya empieza a volver esto. Un desorden sacando los stickers. Ay, quiero colocar las muñequitas que me gustan. Pero bueno, creo que ahí las muñequitas. Creo que no van bien. Sino un sticker o algo como más chiquitico. Que nos case ahí perfecto. Ay, yo no sabía que tenía. Miren ese papel. Ay, me encanta. Me encanta todo esto de scrapbook. Ay, aquí hay unas plantitas. Voy a colocar esta plantita. Es como un sticker súper suavecito. Está suave que me sale. Y sale con el azul de la letra. Y si queremos pasarle con negro. También se puede pasarle con un tono negro. Acá quedó como mojado. Y listo. Se haría algo así. Ay, se ve súper bonito. Miren esto. Me encanta iniciar el mes así. Y en la siguiente página. Ya tengo listo mi calendario. Ay, está súper bonito. Me gusta. Entonces. Vamos a pegar por este lado. Ahí está. Perfecto. Pero voy a iniciar primero colocándole como todos los días del año, del año, del mes. ¡Gracias! Bueno, acá voy a pegar un poquito porque quiero ponerle mejor un papelito de estos acá al fondo. Bueno, así ya estaría el calentamiento. Calentario por este lado. Me gusta ir como revisando cómo va. Entonces, julio. Calentario para ir anotando cosillas, planes y rellenando información importante. Y vamos acá con las metas del mes. Y acá como ya estamos a tiempo, porque esta vez no lo estoy haciendo tan tarde. Vamos a iniciar entonces con las metas del mes. Y yo voy a seguir en esta hojita como con el bike del tono café. Miren este mapa. O sea, siento que está demasiado. Uy, pero es que... Uy, se ve súper lindo. Bueno, no. Pensé de empezar a recortar este, pero está tan bonito que me da a pesar. Vamos a utilizar esta. Esta florecita. Y esta la tengo hace rato. Ay, qué amor. Uy, no sé qué está pasando con mi pulso. Pero es que esto está torcido. Vamos a ponerle un pedacito de esta. La washi tape que no puede faltar. Y, además, nos ayuda a reforzar, a pegar y que se unan. Y vean eso. Vean eso. Y vamos a utilizar el negro de pente. Y aquí vamos a colocar metas del mes. Lo voy a hacer así como separadito. Metas del mes. Y bueno, ya en esta parte les he hablado como de que no tiene que ser un montón de metas. Lo que te puedas cumplir. Lo que puedas hacer por ti. Yo en este mes les cuento que ya en el video del viaje que hice les conté acerca de la alimentación. Y que me hablaron bastante de esta cuestión. Que me sentí bastante tocada. Así que va a ser como algo importante para mí en este mes. Y que ya estoy empezando. O sea, como que ya estoy tomando conciencia. Y eso es lo más importante. Y eso es lo más difícil, ¿no? Como no tomar conciencia de las cosas. Así que acá voy a escribir eso. Que va a ser la parte de mi alimentación. Que es una de las metas que les quiero compartir en este video. Y bueno, otra cosa que tampoco se las vuelvo a colocar acá. Porque como les dije, cosas que no les muestro por acá que ya son personales. Pero ahí les dejo como esas ideas. Para que ustedes puedan llenar. Llenar y créanme que esto de uno escribir las metas. Y volverlas a escribir. Y volver y volver a poner. En algún momento eso va llenando a nuestro cerebro. Eso va cazando. Y yo creo mucho en esto de escribir. Y pues por eso lo sigo haciendo. Porque me gusta un montón. Así que acá ya van las metas de nuestro mes. Y acá voy a hacer un tracker que nunca he hecho. O bueno, de pronto lo hice diciendo que era el dulce. Que va a ser como de el azúcar como tal. Les cuento que ya me estoy tomando el café sin azúcar. Que lo veía como bastante imposible. Y hoy serví el café. Y ni siquiera me di cuenta. La verdad fue como que... Oigan, no le puse azúcar. Fue algo así como que... ¿Qué? Así que... Está muy chévere. La verdad es que... Hay temporadas en que uno se siente mal con el físico. Y como uno se siente... Bueno, no solamente por fuera. Sino también por dentro, ¿no? Entonces como que... Sentí que me cansé. Obviamente hay que meterle al ejercicio. Eso también lo sé. No vayan a regañar. Pero todo es un proceso. Y lo que yo más necesitaba era sentir motivación. Y creo que este fin de semana... No sé si porque estaba con mis amigos y ellos nos hicieron... Como que le hablaron a uno de una buena manera. O quizás porque uno ve resultados en las personas con las que estuvimos. Como que yo sentí como que... Guau, sí. Se ve como que... Sí te ha ayudado este proceso. Se ve que sí y tal. Entonces uno como que... Bien. Entonces me motivé. Me motivé. Sin irme a los extremos, ¿no? Entonces acá me voy a colocar como el tracker. Que sería el tracker. De azúcar. Se me sacó ando este... Pérez, 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 pérez. Tracker de el azúcar. Música 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 Gracias por ver el video. Bueno, esta parte quedaría algo así, el tracker del azúcar hice como un pequeño calendario y entonces voy coloreando los días sin azúcar como añadida porque yo siempre le pongo al café mucha azúcar y todo eso. Entonces, por ejemplo, ahorita salí, que hice un break en esta decoración y no le eché azúcar al capuchino que me pedí, ni tampoco esa mañana le eché azúcar, entonces la idea es como irme nivelando en esa parte. La verdad, estoy en un reto muy personal, acá se los chismos de ustedes, quiero pues empezarme a cuidar más, me compro unas cremitas, me compro unos aceites porque siento que hay una parte de mi cuerpo como que no me siento muy bien. Entonces voy a esforzarme bastante, verdad, por eso y obviamente el ejercicio es importante, pero yo nunca he sido como tal, así como que más estricta con la alimentación, así que vamos a darle y también que me ayude con la migraña. Así que quedaría algo así y en esta parte lo que quiero hacer es como una, como una florecita, por ejemplo, colocar una frase, ustedes saben que no siempre hay que llenar como todo el journal de tracker, también pueden escribir, desahogarse, o sea, la idea es uno poder disfrutar con el journal, así que vamos a hacer una frasecita. Entonces voy a utilizar este Sharpie, aunque el Sharpie sí pasa la tinta un poquito, pero bueno, vamos a dibujarlo acá a este ladito, o a este ladito mejor, bueno, como a este ladito, voy a girar, que pena acá el cuaderno un momentito, y vamos a hacer como la florecita. Como un óvalo. Y empiezo a... Algo así, vamos a darle color. Voy a pintar acá de amarillo. Creo que el óvalo me queda un poquitito grande, pero bueno. Pero bueno. Y vamos a colocarle un verdecito, pero quiero un verde más clarito. Vamos a dejar este. Y un poquito como... De naranja. Entonces siento como que le falta más colorcito, entonces lo voy a aplicar con un acrílico negro. Voy a tomar este acrílico punta 07, y lo que hace el acrílico negro es como que le da un poquito más de fuerza. Miren que como que brilla más. Que el Sharpie. Pues es como más opaco, por eso a mí me gusta mucho este acrílico negro. Te voy a darle todo el... Ay, me encanta como se ve. No, y se ve chévere porque cuando... Como no estás grabando como cuaderno. Estoy grabando con la cámara profesional, pero es un poquito más incómoda en cuanto... Bueno, ustedes me vieran aquí. Estoy un poco incómoda con la silla y con todo. Porque que la cámara es el más grande, pues el trípode me toca como en diagonal, mientras que no me deja meter. Entonces no sé si pruebe grabando con el celular. Lo que pasa es que con el celular uno empieza a grabar y se llena de tatatá, mientras que la cámara pues es... Pues es para esto, ¿sí? Pero no sé. Voy a conseguirme un trípode que lo pueda poner y que quede así como encima. No sé, ¿qué opinan? Ay, miren qué lindo. Vamos a ver qué tanto traspasó. Ah, bueno. No traspasó mucho. Igualmente yo escribo duro, entonces ahí sí se nota bastante. Y no sé por qué hice esta línea. Creo que la iba a hacer blanca, la terminé haciendo negra. Así que... Ay, me encanta. Y acá la idea es poder subir como una frasecita, pero lo que voy a hacer es como darle como un borde con este mismo acrílico. Y luego le podemos poner un poquito de color. Ay, qué bonito. Me gusta. Le voy a dejarlo secar y le vamos a aplicar un color pastelito. Este que es como un verde aguamarina. Y lo voy a pasar solamente por una de las líneas. Ay, me encanta, me encanta. Y vamos a ver con este cómo se ve. Bien, me gusta. Ay, esto es lo que me encanta hacer. Esta. Ay, amo. Entonces ahí es chévere colocar como una frase bonita, algo inspirador. Así que vamos a colocar una frase bien linda en esta parte. Bueno, encontré esta frase de este librito, que fue el que compré en Toronte en la papelería. O sea, que les mostré que me encantó. Y encontré esta frase que dice, tus pensamientos y tus palabras definen tu vida. Así que me parece que sí, que es muy cierto. Así que necesito colocarlo en inglés. Tus pensamientos es para centrar, ¿no? Pensamientos y tus palabras definen tu vida. Acá toca hacer con una mezcla de diferentes tipos de letras. O en inglés, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hagámoslo en inglés entonces. Creo que sale más. Voy a utilizar, voy a utilizar este brush pen. Es de la marca Eddy. Miren que la punta es delgaditita. Entonces vamos a escribir. Voy a hacer combinación de diferentes estilos de letras para el espacio, porque a veces brush lettering puede ser muy largo. Entonces me gusta entre brush lettering y letra rey. ¡Gracias! 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 Bueno, y así quedaría. Creo que me gustó un montón. O sea, quedó apenas en todo el cuadro. Ay, yo en serio disfruto tanto hacer esto. Y este marcador, que es el negro, que ya sentía como que no le iba a salir de la tinta. O sea, eso es lo feo que los brush pen al principio son lo máximo, ¿no? Ya cuando no va descansando la punta, ya como que no es igual. Pero siento que quedó súper bonito. Miren esto. ¡Ay no! Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Entonces tus pensamientos y tus palabras definen tu vida. Algo súper importante. Lo que pensamos de nosotros, pues así no lo creemos, no lo reforzamos. Ajá, estamos en el proceso. Y las palabras también, ¿no? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me digo? ¿Qué opino de mí? Y lo mismo hacia los demás, ¿no? El otro día como que estaba leyendo algo y decía como eso, ¿no? ¿Uno en qué momento para cuando están en una conversación, que están hablando de alguien y que está haciendo una conversación incómoda, como se expresa de otra persona o hasta de uno mismo? Y uno debe ser que tiene la opción de parar o seguir. Así que creo que esta frase me gustó. Creo que después le tomé una foto como para subirla así. Pero miren que me encantó. O sea, estoy motivada acá en julio. Así que bueno, familia, sí quedaría julio. Vamos a ver cómo va este churro. Oiga, no lo marqué. Tengo que marcar en alguna parte acá abajo, ¿cierto? Bueno, voy a marcarlo luego acá. Esta sería como la puerta de julio. El calendario es súper importante. Las metas del mes también siempre. Es como lo principal, lo básico que siempre hago. Porque, ajá, las metas nos definen para dónde vamos, qué vamos a hacer. Luego viene este tracker que voy a hacer de este mes. También quiero colocar en esta journal, puede ser en este mes o el otro, el tracker de los libros, porque como ya me quedaron en el viejito, acá poner actualizados los que pues aún no he leído. Porque el otro ya he venido llenando, entonces ya está listo. Y esta página que quedó, tus pensamientos y tus palabras definen tu vida. O sea, me encantó esta parte. Y bueno, miren lo que traspasó. No mucho. Y acá ya podemos empezar a llenar como la semana a semana. Si queremos ir colocando semana a semana. Si ya le podemos ir colocando algún otro tipo de decoración. Yo quedé con ganas de colocar una de estas muñequitas que saben que me encantan. Así que vamos a poner una para dejarla lista. Para lo siguiente que ya empiece a escribir. Cuéntenme qué les pareció el video. Cuéntenme si están haciendo journal. Si han entendido mis pistas que he dejado en los videos de journaling. Que bueno, les estaba contando como cositas ahí por encima. Yo no quisiera sacar todo rápido, hacer todo rápido. Pero bueno, todo es un proceso. Oigan, esta guache se me está acabando. Entonces, vean acá. Ya dejo listo. Si quiero como escribir o algo. ¡Oh, me encanta! Y les cuento que es otro tono café que utilicé. Ahorita me gustó mucho. Entonces, fácilmente podemos hacer una margen bonita. Y listo. Allá estamos como para escribir. Organizar otro tracker. O escribir nuestra semana. Y estoy amando. Estoy amando. Deben saber si les gustó acá en los comentarios. ¿Qué les pareció esta nueva journal? Que me va a estar acompañando por un ratito más. Recuerden suscribirse aquí a mi canal. Seguirme en mi Instagram, en mi TikTok. De verdad, gracias por ver los videos. La gente que ha estado súper activa en mis videos. Gracias. Y paso a invitarlos a nuestras clases. Ya está lista la clase. Esta es la clase de corte y pintado de botellas. O sea, yo jamás me imaginé estar haciendo esto. La verdad, estoy feliz con el proceso. O sea, quiero mostrarles acá cómo se ve la resina. O sea, como yo empecé ahorita. No, es un cambio impresionante. Así que los espero en mis cursos. Toda la información en mi página web. O por WhatsApp. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.